Sme Como por drum y pan de che Ando a pensar arriba en mi Mota feliz con él Pero no te buscame, buscame Sigo un po' Amo y te unico De que no me tago con Pese y no te buscame, buscame E di un chance o mi que 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 E di un chance o mi que 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 Baby, me quieren más ti Pero... Minta clapeba y aventura, ey Bota a pisano, bubogay, no te Tú y minta bing y n'ambusa ese Bota bira, man, un pech, mostrando mi ecuane Nandi Diablo, de bine, muestro, no piste Minta d'örf, n'habi chance cu bota pidi Poma con largo mi porre Sisti, mientras mi tengo escuchado, repiti Un chanso mi que Un chanso cupo Un chanso mi que Un chanso cupo E di un chanso mi que Un chanso cupo Un chanso mi que Un chanso cupo E di, baby, vos acabo en otro material pa' frenzo Pasan a mi crepa hoy noche y mi que un chanso El cariño de un cariño tipo tan inmenso Y una noche cupo te vira intenso Y una noche cupo Y una noche cupo Y una noche cupo Y una noche cupo ve altares Si con el punto a ti, vos dedes en alto, pasa arriba mi culpa A mi te sintimo amor, no duda Un, dos, tres, yeah Y una noche cupo 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 Así es, dime, ¿só? A mi fúdalo, ¿qué? Más con sexo baby Tú lo que ocupas Solo quien entre nos dos Soy Nano Mesterza Nano Mesterza Nano Mesterza Nano Mesterza ¿Qué tal? ¿Qué tal de hoy? ¿Qué tal? en este mes paraள ¿ era triste? ¿ es el primer lugar? ¿ yo bebo? ¿ las otra.: THURSDAY